Hola a todos, este es el tercer vídeo dedicado a las lámparas LED que generan un pequeño flaseo, una pequeña iluminación cuando las mismas deberían estar apagadas, por ejemplo, como es esta. Esto, cuando la lámpara está en una estancia medianamente iluminada, no se observa, pero cuando la estancia está completamente apagada, pues vemos que la lámpara tiene una pequeña iluminación, por ejemplo, para dormir, pues es bastante incómodo. Pues bien, hablábamos de que este problema es porque está llegando una fase a la bombilla, no se está interrumpiendo en el interruptor, como sería lo normal. Hablaban en el vídeo anterior de las posibles opciones que eran girar, dar la vuelta los cables en la caja de conexiones o hacerlo en el interruptor, fue lo que hice en el vídeo anterior. En este caso vamos a ver otra opción, no es la más adecuada, pero es una opción que en algunas ocasiones nos puede solucionar el problema. Lo dicho, no es lo más adecuado. Lo suyo no es desconectar la toma de tierra, pero en sitios donde la misma no se utiliza, nos podría dar problemas. Siempre que podamos, en una luminaria la toma de tierra tiene que estar conectada, pero con los LED tenemos el problema de que la toma de tierras, en algunas ocasiones, dan problemas. Pues bien, lo dicho, vemos que esta lámpara está medianamente iluminada. En el momento de que nosotros desconectemos la toma de tierra, la saquemos, bueno, lo que comentábamos, porque está iluminada la toma de tierra, porque está llegando la fase a la lámpara. Antes de desconectar la toma de tierra, lo más adecuado sería cortar esa fase en el interruptor, modificarla como os explicaba en el vídeo anterior. Pero si no fuera posible, pues una opción sería desconectar la toma de tierra. Si quitamos la misma, este pequeño flaseo, esta pequeña iluminación que se produce, en este caso la toma de tierra ni siquiera está conectada a la lámpara, solamente está pasada por el lateral, pues por inducción, por toma de tierra próxima, la lámpara se ilumina. Si desconectamos la misma, si la quitamos, el flaseo que nos produce la lámpara se va a reducir. Ojo, no se soluciona completamente, no se quita totalmente, sino que, por ejemplo, si nosotros acercamos la mano, se vuelve a iluminar ligeramente la lámpara, pero lo dicho, desconectando la toma de tierra, pues conseguimos de que prácticamente la poca iluminación que le queda a la bombilla, a la lámpara, se minimice. Colocando la toma de tierra aumenta, quitando la toma de tierra disminuye. En caso de que la toma de tierra no nos vaya bien desconectarla de la lámpara, otra opción que tendríamos sería desconectarla de la caja de empalmes. Vamos a quitarla de aquí, seguimos con poca luz para que veáis el flaseo de la bombilla, la pequeña iluminación. Pues lo dicho, si quitamos la toma de tierra de la caja de empalmes, también minimizaremos el problema de la lámpara. Lo dicho, no llega a solucionarse completamente, pero al menos pasa a un nivel de iluminación que puede ser mucho más soportable, que puede ser mucho más llevadero, y puede no influir. También influye el tipo de alimentador, la fuente de alimentación, el driver, que tenga cada lámpara. Hay lámparas que tienen este problema, otras que no lo tienen. Pues bien, más que nada este tercer vídeo era para que vierais que el problema de la toma de tierra, desconectarla, quitarla o separarla de la lámpara, puede ser beneficioso. En un próximo vídeo veremos otra opción cuando no podemos modificar la toma de tierra, cuando no podemos modificar el interruptor, y es añadiendo resistencia y condensadores en paralelo con la lámpara. Pues bien, espero que os sirva de ayuda esta segunda opción. Un saludo para todos.